Muy buenas chicos y grandes, estamos hoy con el cuerpo general de la policía de Canarias con estos mods que me ha pasado, mod canario creo si no recordar que lo tenéis para descargar en GTA V Mods os dejaré en la descripción del vídeo los correspondientes enlaces y nada, pues como hoy es el día de Canarias y este hombrecillo no ha venido que hiciera vídeo con la policía canaria pues bueno, pues aquí lo tenemos, este Volkswagen T5 puede ser, si no recuerdo y nada, poco más que deciros, estoy probando el programita este que usé en el directo anterior el de Radeon, el de AMD, el de Saphir, el de, bueno Saphir no, de AMD, Radeon y demás Relief que se llama y nada, pues viene muy bien en teoría se está grabando esto en 2K, a ver si es verdad, luego lo comprobaré bueno chicos, el anterior aviso ha craseado así que no lo he hecho voy a seguir patrullando a ver si sale algo más pongo ahí las lucecitas de crucero y nada, estoy pensando, voy a ir hasta que salga algún aviso voy a venirme al barrio este de aquí a hacer identificaciones de gente a ver que tal, ya sabéis el barrio este chungo que hay aquí en GTA el donde están todas las bandas latinas y todo lo vivo, está todo lo vivo aquí bueno y cadáveres que seguro también hay por ahí y esto, me ha hecho bien el stop ¿qué pasa contigo Shara? bueno, vamos a ver que tenemos por aquí vamos a ver si nos salimos a los pies a ver vamos a empezar con las identificaciones un momentito que voy a quitar, porque me acabo de dar cuenta que tiene como veis los galones en los brazos y en este informe pues como que no es lo suyo bueno, esta vez se la vamos a ignorar porque es una carrera y con una furgoneta pues una carrera pues como que no a ver caballero déjenme la documentación por favor bueno, a ver que nos dicen en la base sobre este coño, le daba al que no es me da de coño ahí Bill Hiddle no tiene permiso de armas joder, empezamos bien está en busca y captura bueno, pues el primer detenido primer detenido del día vale, le detengo y le voy a cachear no va a ser que lleve algo raro recordamos que no tiene permiso de armas lleva, por cierto, fentanil el otro día he averiguado ya lo que es estaba yo desayunando el otro día en la cocina evidentemente viendo alerta cobra cuando en mis oídos sonó la palabra fentanil y según decían es una especie de gas una especie de gas para dormir a la gente o algo de eso y lo busqué luego en internet no en el traductor sino en el google fentanil y efectivamente es una especie de gas yo no lo llamaría tóxico es una especie de gas para dormir a la gente por eso no me salía cuando yo lo traducía en el google el traductor no me lo traducía me ponía fentanol o algo así en fin bueno, primer detenido a ver caballeros ha venido está el furgón policial del cuerpo general de la policía de Canarias la policía autonómica de Canarias imagino que será esto se abrirá la puerta para el lado o para donde ajá primer detenido bueno, yo no sé si este furgón es para llevar detenidos pero bueno ok, vamos a seguir a ver aquí estos señores a ver señores usted caballero déjeme la documentación si tiene permiso de armas hostia también en busca y captura madre mía lo que nos vamos a llevar madre mía lo raro es que todavía no hayamos salido a tiros oh mira perdido un zapato venga a ver vamos a ver que lleva este los pensil pensil creo que era un bolígrafo un puño americano una cámara bueno, no lleva nada así raro ok, pues otro que se viene detenido venga eso para aquí caballero otro detenido muy bien madre mía no sé cuántos cabrán en este furgón no sé bueno, a ver tiene tiene muchos huecos pero no sé no sé cuántos me dejará meter eh, por qué se sale este eh, no ahí voy yo no jodas ¿y este? madre mía pero me estáis rayando vale, a ver vamos a hacer una cosa espérate eh what the fuck a ver que se buguea esto espérate vamos a vamos a hacer otra cosa mejor que se estén ahí a ver caballero cojones ahí al suelo también muy bien venga vamos a seguir a ver esto que viene andando por aquí a ver caballero déjeme la documentación vale, todo correcto muy bien caballero puede continuar vamos al siguiente a ver estos dos de aquí ¿qué les pasa a estos? a ver a ver a este que le pasa otra en busca de captura muy bien otra detenida joder madre mía la que tenemos aquí ya la oído detenidos esto es un no parar a ver le voy a cachear a ver a ver que lleva este vale nada no lleva nada raro joder aquí está todo el mundo con que captura que barbaridad vale creo que ya joder me quedan unos pocos todavía venga venga otra aquí vale a ver al suelo muy bien vale voy a solamente a este y ya está ya no ya no identifico a más porque madre mía al final me lleva todo el barrio detenido si veo que este también está en busca y captura este será el último que haga si veo que no pues haré otro más a ver que tal ok Alex ho ho todo correcto caballero puede continuar vamos a ver otro a ver estos dos de aquí esos tienen pinta de aunque no estén en busca y captura tienen pinta de que todos han salido de la cárcel a ver caballero déjenme la documentación Anthony Hunter tiene permiso de armas vale todo correcto puede continuar a ver caballero usted déjenme la documentación por favor a ver caballero muy bien que flan que flan citizen gracias muchas gracias león thompson madre mía de pronto sacar a lspdfr tantos nombres león león thompson todo correcto ok puede retirarse vamos a ver estos dos joder a la rosa no hay ninguno en busca y captura a ver quien es primero de los dos usted caballero documentación yo he cadena yo he cadena será porque tiene muchos anillos y cadena en busca y captura muy bien usted detiene caballero a ver caballero muy bien vale tenemos un aviso es un momento a ver vamos a ir por partes guantes felon inmeible vale vamos a ir por partes porque me está saliendo ahora mismo aquí un punto verde en el mapa que no sé que es entonces este se va a ir para el furgón caballero este se va a ir para el furgón se va a quedar usted aquí caballero y ve yo a comprobar eso voy a acercarme un poquito más con el coche ospérate vamos a hacer una bueno no si voy a hacer una cosa voy a llamar en vez de llevármelos yo voy a llamar para que se los lleven porque es que son un montonazo entonces mejor que se los lleven a ver si caben dos y dos para no traer muchos vehículos vale yo me voy a comprobar eso del punto verde que aparece ahí en el mapita es por el otro lado o me meto no espérate creo que puedo meterme por aquí no es que va por el otro lado por la calle voy para el otro lado hasta luego compañeros a ver voy a ir por aquí a ver que es el punto es que tengo también el otro aviso abierto el del wanted stone para ver que ocurre aquí ah vale no hay nada entonces que ah vale ese tío ese que está con la camiseta blanca vale 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 es ese tío que va por ahí andando lo que pasa es que no sé que le pasa es este tío me sale aquí un punto verde que pasa que va borracho es eso caballero va va borracho un borracho yo paso no voy a decir nada no está haciendo nada malo vale vamos a ir a por el vehículo hostia la cosa es que si es una persecución con esta furgoneta va a estar jodido eh create pro a ver a ver que tenemos es que a ver que es lo que estamos buscando vamos a ir por partes a ver joder que pelos tengo ¿no? suspen color warm blue silver azul silver vale un vehículo azul silver es que a ver este he acertado la primera que bueno se dice pero que coño ah vale que me está siguiendo a ver vamos a bueno no no puedo comprobarlo ahora si me pongo detrás de a ver caballero sígame por aquí vamos a ponernos aquí encima ok perfecto vamos a comprobar a ver que le ocurre a este señor porque nos han avisado están las ruedas atravesando el suelo muy buenas caballero a ver caballero déjeme la documentación por favor josh fat muy bien vale josh voy a comprobar la matrícula del vehículo un momentito no hay matrícula por aquí vale licencia suspendida está usted conduciendo con la licencia de conducir suspendida vale tiene ahí la matrícula a ver y que nos dicen de la matrícula josh vale todo bueno licencia suspendida vale vale esto está conduciendo con la licencia suspendida a ver que multa le ponemos driving a suspensa de licencia vale son 6 puntos del carnet 850 dólares pero puede o sea tiene licencia de conducir suspendida pero puede seguir conduciendo no me entiendo bueno no no con la licencia suspendida no le voy a dejar que siga conduciendo no no caballero le voy a poner una multa 850 dólares retirada de 6 puntos del carnet y el vehículo va a ser inmovilizado de acuerdo me siento raro sin llevar el reloj no sé si subir el vídeo de los grafiteros pintando el tren o no subirlo vosotros que pensáis vale todo correcto el hombre se marcha y el vehículo se lo lleva la drúa ah mira no hace falta ni llamarla viene por si sola ok bueno yo me retiro de aquí vamos a seguir patrullando a ver que más nos encontramos vámonos a la salud señora salud madre mía la alergia como está este año bueno hombre este vehículo está aquí mal estacionado se va a llevar una multita guapa no sé si esta policía pone multas o no pero este se va a llevar una multa está aparcando encima de la acera no sé si tengo aquí para poner multas a ver que coño what the fuck no creo que no tengo aquí para poner multas 5 F4 no creo que he spawneado un tornado sin querer hostias el bicho que viene para acá madre mía eso es que tengo un mod de tornados puesto hostia que no se quita que no se va no jodas es que tengo puesto un mod de tornados madre mía pero ¿por qué no se desactiva? vale ya está ya se ha desactivado no sé si lo habéis visto bueno estaba por ahí por el fondo aún sigue saliendo un poquito pero vamos ya está deshaciendo esto porque quería grabar un vídeo pero no he podido con un tornado bueno ya lo intentaré grabar ya más adelante es que me daba fallos vale a este no le puedo multar vamos a ir por partes me daba fallos porque me bajaban muchísimo los fps entonces pues por eso no he grabado vídeo con el tornado ya lo grabaré vale chicos vamos a un aviso de que por cierto me ha casado antes vamos a un aviso de una alarma silenciosa que ha saltado vamos a ver que encontramos cuando lleguemos bueno el propietario es Nicola PL cojones gracias gracias para apartarte así sí vale estamos ya cerquita debe ser en uno de estas casitas de aquí ¿no? un chalecito de estos que majo mira en el último además mira que maja la gente a ver el chalecito aparte voy a quitar la sirena ya no voy a ser que me descubra si hay ladrones dentro en el interior de la vivienda vale a ver vale debe ser uno de estos chales vamos a ver que encontramos debe ser debe ser a ver uno uno dos tres cuatro es que engloba estos cuatro de aquí a ver vamos a empezar vamos a empezar por el primero que está dentro de la zona amarilla que es este ok a ver vamos a saltar la valla vamos a sacar la linternita no así no así sí así sí muy bien aquí no se ve nada aparentemente no sé si me da la opción de llamar al timbre vamos a ver no sé si a lo mejor me da la opción de llamar al timbre incluso a ver vamos a comprobarlo no no da la opción de llamar al timbre ok vamos a ver el siguiente chale que es este de aquí que tampoco hay nada aparentemente no bueno está amaneciendo ya ya no me hace falta sacar la linterna en este tampoco hay nada vamos a ver por detrás nada no hay nada a ver puede ser una falsa alarma también vamos a comprobar el siguiente chale aquí hay un vehículo aquí puede mira hay alguien dentro del vehículo a ver no le hice nada bueno no está haciendo nada mal aparentemente vale este uy se ha puesto hey es este está huyendo tus moridos joder macho si pues una persecución con este con esta furgoneta vale ha soltado ahí creo que ha soltado ahí una de las pruebas vale que a este le pierdo yo de vista eh vale le pierdo de vista yo con esto no la alcanzo ni de coña ni de coña pero vamos ni de coña como no pare uno de los otros ala 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 hostia ahí va se ha bajado del coche vale vale le tenemos le tenemos le tenemos joder pues no al final le hemos cogido bueno no se para tanto muy bien a ver que le detiene me deja la sirena puesta muy bien pues nada chicos pues ya le hemos detenido así bastante rápido yo pensé que vamos claro han sido estos que le han dado un golpecito y ya el carro y la ha hecho mirar y luego yo le he pasado por el lado vale pues perfecto ok vale voy a ir ahora a la vivienda ves por qué pone aquí ve ahora a la vivienda a la escena del crimen porque puede que haya pruebas por ahí haya soltado alguna prueba entonces voy para allá y dice el inútil ver a la policía y quedar sometido dentro del coche soy yo y salgo como rata por tirante bueno vamos a volver a la escena del crimen bueno el crimen del robo mira ahí hay otro vehículo de la policía de Canarias vale a ver si me acuerdo de que saliera hostia sale en rojo hay otra persona más hay otra persona más ahí no jodas madre mía refuerzo refuerzo ¿dónde está? vale ya le veo que no suba al coche que no suba al coche no 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 por los pelos A ver, señora Tan mayor y robando, no puede ser Tires al suelo, las manos donde pueda verlas Suelta ahí, muy bien Madre mía, tan mayor y robando Es que de verdad no puede ser esto A ver, ¿quién le detiene? ¿Le tengo yo? Venga, le tengo yo, muy bien No me deja... ¿Por qué no me deja... Collect evidence, vale Sí, porque tenía algo en la mano No sé qué era, vale, ahora ya puedo tenerla, perfecto Vale, todavía puede tirar aquí A ver, vamos a poner el transporte Que vengan a por ella Voy a volver al chalet Con capacitada Vale, voy a volver al chalet A ver que... Joder, sí, ya que malver Rivera Joder A ver que encontramos Alguna prueba más Creo que era este el chalet ¿Aquí qué es eso? Una maceta No sé si eso es una prueba, no creo, ¿no? Que está enrolando una planta No jodas, ¿no? Creo que era este el chalet Ahora no me acuerdo si era este o no Si era este, pero estaba aquí el coche abarcado, sí Vale, a ver, aquí en la puerta no hay nada más Así que le puedo incriminar No, ya no hay más pruebas Vale, yo creo que ya está, ¿no? Ya no hay... no queda nada más Creo, vamos, sí Por aquí ya no hay nada Vale, está ya limpio todo No queda nada Vale, a la otra, vale Ya la han metido dentro de la... Del vehículo policial Vale, pues vamos a finalizar el aviso No me queda nada ya por aquí Finalizamos Perfecto F9 Vale, ha sido detenido por resistencia al arresto Vale, esto no va a tocar nada Espera un momento Christopher... no, era... no Eh... Ah, no, vale No, esto es otra cosa, coño Ya, yo aquí como un flipado leyendo eso Bueno, chicos Pues voy a finalizar el vídeo Con la policía La... El cuerpo general de la policía de Canarias Ojo al dato Yo imagino que esto será La policía autonómica de allí Imagino, no lo sé Eh... pues nada Que espero que os haya gustado el vídeo El próximo día igual traigo MS Mod No, no... Era la Arzanta El próximo día creo que venía de la Arzanta No me acuerdo Lo que sea Suscribíos, dadle like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego No, 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 no Gracias.